hola bienvenidos y bienvenidas a la ventana de aquí bueno me veis con ropa diferente porque estoy editando el vídeo y me he dado cuenta que no os he saludado no os he dado la bienvenida y ya sabéis que yo siempre saludo tanto a la ida como al principio como al final porque me gusta y aunque a veces igual alguna vez se me olvida pero bueno esta vez tengo solución estaba editando y digo pues ahora les doy la bienvenida así que aquí os dejo con el vídeo ¡Aguz! bueno os voy a llevar un poseo un pequeño paseo por la casa mira os voy a enfocar ahí bueno ahí al fondo pero al final he puesto mi vamos lo que me gusta mi alfombra esta porque porque esto luego lo paso con la fregona misma de limpiar igual el suelo pero normalmente lo suelo hacer con amoniaco le paso una fregonita pa 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 una fregonita y se me queda y se me queda súper súper bien y ya tenía ganas porque con el otro es como un poquito de pelo sí que pasó sí que pasó la esto la la como se llama sí que pasó la la aspiradora que no me salía el nombre y la dejó limpita no pero más me gusta más mía cada vez que veo esto cada vez que paso por aquí me da mucha rabia mañana sí o sí voy a planchar los caminos que son dos pantalones y tal pero chicas con este calor no me apetecía planchar nada lo que sí voy a hacer es recoger la ropa que tengo que tengo en el colgador a esta ventana porque si no o sea el armario porque se ven todas las vergüenzas que un día los tengo que enseñar porque lo quiero lo quiero ordenar pero me hace falta una mañana entera una mañana o una tarde entera a ver cuando baja un poquito el sol me animo porque lo tengo hecho un poco desastre y nada voy a recoger la ropa y os cuento un poco que he hecho esta mañana y que tengo que hacer ahora y 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 ahora os pongo bien porque estáis de un lado y no me gusta hablar así y bueno ya os he encuadrado no mientras que enciendo el ordenador os voy contando se me enciende rápido no como ese que el pobrecillo ya se ha hecho una la polla de trabajo jubiláse el que tenía lo tengo ahí me da pena tirarlo yo soy así así que nada pues nada voy a encender el ordenador porque esta mañana porque esta mañana tenía que haber ya editado dos vídeos porque a mí me gusta ir con un poquito de tiempo ya sabéis que va joder de verdad eh es que no me da resultado ninguna mira por aquí más o menos lo tengo bien la frente estoy sudando el cuello no sé no sé esta este tipo de cremas yo no sé no sé la otra me la doy por el escote y la y por los pechos y eso la que me compré la otra vez después de después de la ducha para poder aprovecharla pero bueno y esta pues no sé no sé no me está dando muy muy resultado de todos modos también me dijisteis alguna vez que me la día también por la noche a ver si me resultaba pese a lo que pasa que por la noche con luego con la máscara de cepa me baila sudo más un desastre o sea que la rutina de la noche nunca la hago la verdad así que nada dejo la ventana abierta espero que tengamos poco ruido la verdad y nada voy a voy a hacer los unos vídeos que tengo que evitarlos espero que el viento nos dé una leche con la ventana y nos tire y nada y luego tengo que hacer un curso que me han mandado bueno pues entre yo he mandado me han sugerido hay las cosas de la de curso roja que ya os contaré la semana que viene o dentro de unos días para vosotros si dentro de unos días como va a ser mi mi cabinito ahora no sé si va a cambiar mucho o poco no tengo ni idea pero bueno he trabajado en verano en el ordenador he hecho un proyecto a ver qué pasa ya os he dicho muchas veces bueno pues hoy y hoy me ha llegado una formación que si quiero hacer la mañana pues he dicho que sí esta mañana porque bueno pues entre que yo había pensado que lo había dejado un poco en el aire y me ha llegado ya la solicitud pues la voy a hacer el curso es sólo de curso roja os estoy mirando el móvil porque no me acuerdo del nombre ahora os lo digo es para gente de voluntaria y bueno hay curso yo para más bien para formarme un poquito más de lo que estoy porque como he llevado unos años un poco retirada pues me gusta reciclar lo haré más desde luego que además porque todas formaciones es muy buena entonces luego lo haré así que eso es lo que voy a hacer y otra cosa otra cosa otra cosa esta mañana estaba viendo el conquistador el conquistador en la televisión española en la 1 y es que es igual 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 que en la vasca igual o sea que ya me he visto ya los dos capítulos que el otro día ayer os dije que no había visto ninguno pues esta mañana lo que he hecho ha sido una tortilla para tratar como ya tenía la comida de ayer he aprovechado a comer hoy los restos como se dice y me he sentado me he sentado toda la mañana bueno he puesto la lavadora esta que habéis visto que he recogido las cuatro toallitas y he cogido y me he sentado me he sentado toda la mañana digo que le den churros así que y bueno me ha encantado la verdad es que me ha encantado la presentadora la presentadora a ver yo tiro más por Julen Jansi por el hombre porque es que hemos nacido casi con ello como quien dice porque lleva 19 años en antena 19 años y nunca ha defraudado o sea que es la leche y bueno pues luego la Sánchez y Marta Sánchez Silva o es que creo que es así creo que es la que se llama bueno no me cae bien la verdad no me cae bien pero hace el papel como lo tiene que hacer entonces ya es un plus porque nosotros pensamos al principio por lo menos en casa lo hemos debatido no a ver que a ver como iba a ser claro por si el formato ha cambiado y tal no ha cambiado absolutamente nada es tal cual lo pasa que ahí se pone que es desafío y aquí le llamamos esperamos espera como lo llamamos ahora se me ha ido el pensamiento otro sitio el desafío no como era el desafío en televisión española y en en esto ay no me acuerdo bueno si eso os lo pondré por aquí bueno pues eso que os animéis a verlo y así comentamos en directo ya sé que uno de mis seguidores es vive por ahí o es cerca de ahí y me acuerdo de él muchísimo y digo ay este que está que vive por aquí no voy a decir su nombre evidentemente sé que es un hombre y bueno es que es una pasada bueno pues nada otro día más de chapa porque como no he hecho nada no he ido ni a andar o sea que hoy ha sido horroroso me he levantado con ganas pero como tenía ganas de ver eso porque si no no lo iba a ver el primer capítulo he cogido dicho me siento pero bueno pero luego me he arrepentido porque ahora son las 6 de la tarde y yo a la tarde no suelo salir si tengo que salir algo pero de momento no me voy a salir porque antes de duchar me iba a bajar la basura y picaba el sol y luego no me apetece así que mañana iré a dar una vuelta así que nada por hoy os voy a dejar voy a estudiar que eso es lo que me toca y o evitar no sé pero prefiero quitarme el curso que son unas horas y os voy a ver qué tal qué tal es y nada a ponerme las pilas que yo también he empezado con la rutina yo también he empezado con la rutina que ganas tenía pero bueno bueno pues nada que aquí os voy a dejar y que mañana nos vemos o bien paseando o bien o bien pues no sé ya pensaré que hacer porque como ya sabéis que yo encendo la cámara y vais conmigo haciendo lo que lo que vaya haciendo yo no tengo nada planeado y nada hasta que nada bueno pues nada chicas y chicos que nos vemos en el próximo vídeo y nada, au dame yo